¡Ea papá! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Aquí estamos en su programa, amigo. ¡Sí se llama! ¡Ea papá! Aquí con Fernando Aguiar y Osmin Márquez. Aquí andamos, mira, nuevamente en Tijuana. Entonces, esto se puso bueno el fin de semana. Es el mes del orgullo. El mes del orgullo. El EGBT Queen y no sé qué tanto abecedario. El EGBT HSBC.com. Así es. Y anduviste en la marcha, ¿verdad? Es ridículo. Ahí estuve apoyando. Yo no nada más apoyo en la jotería. También hay que apoyar las buenas causas. Hay que apoyar, exigir nuestros derechos. Y no te miré por ahí. Yo pensé que ibas a estar con tu corona así bien perrísima y no te miré. Oye, y pasando a otro tema, la verdad, muy mala logística de la marcha. Eso sí hay que decirlo, ¿eh? No hubo apoyo de tránsito. No sé, como que al último cambiaron el punto de partida. Y hubo mucho, mucho, mucho desorden ahí. Entonces, yo creo que ahí sí, un llamado de atención para las autoridades y que nos apoyen un poquito más en eso. Porque sí, hizo falta mucha... ¿Quién se encargaría la marcha? ¿Todavía Lorenzo? Lorenzo, ella que ya se aprobó la ley. Oye, también. Ya se aprobó la ley, ¿verdad? Estamos avanzando aquí en Tijuana. Pero, eso sí, sí apoyo. A veces muchos critican porque es la vestimenta, que porque si te besas en público, que por si no sé qué. La finalidad de la marcha es apoyar y es estar presente y exigir derechos, igualdad. Yo apoyo a la comunidad, pero yo siempre lo he dicho, yo soy un gay raro, a mí no me gustan eso. O sea, yo acabé de mencionar, los apoyo, el primero donde sí, el presente soy yo, pero a mí no me pongan a marchar. A ver, no soy pesimista, soy realista. Acabe de mencionar. Deja limarme las uñas, por favor. Sí, no, pues yo creo que vamos a entrar ahí en controversia porque... La finalidad de este rollo que se haya aprobado esta ley es que yo, como reitero otra vez, el hétero tiene ese derecho, pues yo también, ¿por qué no lo voy a tener? Claro que sí. Independientemente, ese es otro tema, si soy un fiel o no soy un fiel, si soy un fiel, si soy promiscuo o no, pues yo tengo ganas de casarse mañana y afirmo y thank you, bye. Tú y yo sabemos cómo está el ambiente y ahorita hicieron marchas y todos felices porque ya se pueden casar los unos por los otros. Ya nos podemos, hija, no eres. Bueno, bueno, ya nos, bueno, ya se pueden casar. Este, güey, ¿para qué nos hacemos tontos? O sea, tanto en las parejas héteros como en las parejas gays también, pero en las parejas gays se da más, güey. Ahorita se curan amor eterno y ya pasado mañana se van al ranchero y andan ligando con otro. Es esfuerzo y todo, pero sí le hace falta mucho y yo creo que, yo creo que hace falta más manos para apoyar ese evento. La verdad, porque se hizo un caos, se cambió el punto de partida, pero al final, pues, se logró el objetivo. Pero yo digo también, digo, no hay heterosexual tampoco 100% fiel y no por eso. Por eso dije. Y no por eso no voy a tener ese mismo derecho de aquí. No, 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 no. Estoy atrapado, no tengo salida. Entre lo real y mi fantasía, me roban la calma. Mataste de golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo. No puedo evitarlo. Y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que se ha mandado nomás para mí. Pero independientemente de eso, güey, tú estás casado y vas en el carro y vas como, perra en brama, güey. Independientemente de eso, tenemos el derecho. Ah, eso sí, eso sí, el derecho lo tienen. El derecho lo tienen. Yo no estoy hablando, no se vayan a confundir. Yo no estoy diciendo que no, que no se casen. Toda la comunidad de LGBTHSBC.com, que se venga y que la desgreña. Y que nomás la viera en el carro. Nomás le hace falta sacar la lengua en la ventana. Ya sabes que yo soy activista y todo el escándalo. ¿Ah, eres activista? Ay, jamás. Es pacifista. Esta es pasiva. Es pacifista. Pero bueno, ahí está. Sí. Salió el pay. Pero esta perra, no. No te cohibas porque está. Esta perra en brama, no. No te cohibas porque está aquí. Esta perra tiene pareja. Yo soy de la vela perfecta, rodilla ensangrentada, tengo principios. Y yo soy de así como que. Un saludote para Julio Mendoza, nuestra amiga que patea el panal. Ahí está. ¿Qué le quieres decir a mi amiga Julio? Julio Mendoza, ya no seas amarranavajas. Porque tú vienes, preguntas y luego vas y llevas y luego vienes acá. Nada de cuenta como que te te inen de espía o yo no sé qué quieres hacer. Pero bueno, te envío un fuerte abrazo y una bendiciones. Cuídate mucho y salúdame mucho a los chicos. Y diles también que les envío un fuerte abrazo y una bendiciones. Como digo, Ladislao, Alexa, les envío un fuerte abrazo y una bendiciones. Igual, si quieren mandarme mensaje, yo les respondo. Nos vemos donde sea. Y pues, mira, mira, y lo platicamos. Yo creo que eso hay que aclararlo. Pero, este, personas y aparte de eso, pues, hay esta Yesenia que les puede decir, la mera mera del ranchero, les puede decir qué pasó. Vimos muchos en el ambiente, como tampoco hay, o sea, como tampoco. Hola, bebé. No sé, bueno, tú te mueres. Y luego tu familia. Bueno, pero pues ahí anduviste de argüendero, ¿no? Haciendo el escándalo gay, yo explico, trans. Está, eso está bien. Esa viola, caballero. Eres la domina obvia, pero pues, estáis. Ahora que obvia, está bien. Te ves más J, digo, más macho, digo, más obvia. ¿Tu sobrino es niño o niña? Mi sobrino es bien niño. ¿El niñote? ¿Por qué lo miro más malgón que tú? ¿Se puso esponja o cómo? ¡Ay, cómo! Que puede ser natural, es natural. A Lupe Rodríguez, Maeli Hernández, Luis Enrique Rodríguez, Guillermo Cortés, saludos. Isa Páez, me encantó verte el fin de semana. Susana Bello, Maelena Muñoz, ya nos está viendo en su tía, Maelena. Pedro Sandoval y Rubén Ríos. Daniela, mi prima, hasta Sinaloa también, Rosario Sinaloa. También para Malena Núñez, para Susana Bello, para mi amiga Laura, que nos está viendo hasta la hermosa República de Casas Beta. Ok. Y también. Y a Tony Lara, Cecilia Martínez, un saludote y compártan a todos. Me está grabando. La idea de a lo mejor quedarme. Sí. Llévatelo al show y nomás no le pongas peluca, pero llévalo. Ya lo llevas, ya miró todo lo que hago en el show, ya miró todo el degenere que hago. Ya preguntó muchos, Min, sobre tu trayectoria, tu chamba y todo el escándalo. Ahora aquí a la comunidad LGBTHSBC.com, queremos saber si tú eres derechito, eres izquierdo, eres niño. Insiste. Que la gente quiere saber, hija, ya me dijeron ahí, pregúntale. Al Latin Lover de Jalisco. ¿Sabes a mí lo que más me excita a las mujeres? Sus novios. Algo bien. Dicen luego que los tíos son bien mañosos. Tienes algo que decir, ahorita la entrevista con, dice que quiere ir a la comida china, allá por el centro. Dice, feliz. El hecho de que se junte con el tío no quiere decir nada, es punto y aparte. Es que es bonito dedicarte a lo que te gusta, ¿sabes? O sea, yo por otras que tienen asalariadas que pues se la pasan 10 horas metidas. Una que es administrativa, ahorita del lado. Pero si te has sacado a pasear tu tío, porque... Ni que fuera perro, dile. Porque es muy de esas, nada más de... Ay, ni que me evites cara de perro. Ay, ¿cómo fue? Nada, me lo voy a tener que llevar yo, con la pena. ¿Qué? Lo que pasa es que me siento como el programa de hoy. Mira, Andale Garreta, Galilea Montijo, el Burro Van Ranking y... Raúl Eraiz. Fernandito, gracias. Nos vemos la próxima semana, 8 de la noche, en su programa, amigo. ¡Ea, papá! ¡Dale! Fernandito, gracias. Nos vemos la próxima semana, 8 de la noche, en su programa, amigo. ¡Ea, papá! ¡Dale! Llegó la canima, la dama divina.